¡Hola mundo! ¿Qué tal están? Mi nombre es José y bueno pues en este vídeo quiero responder una de las preguntas que más recibo en mi canal, de hecho son muchísimos los comentarios y es curioso que es una pregunta que ya tenía en un vídeo pasado respondida pero la quiero actualizar en este vídeo y es sobre qué lenguajes de programación utilizo para empezar que mucha gente me dice eso, quiero aprender a programar ¿qué lenguaje me recomiendas? o estoy empezando a aprender a programación ¿qué me sugieres por donde empiezo? y mi respuesta siempre es la misma, pues depende ¿qué es lo que tú quieres? porque en programación hay muchísimas áreas de programación, hay dentro de los desarrolladores de software hay muchísimos campos y son bastante diferentes unos de otros, hay algunos que sí son más similares pero existen campos totalmente diferentes, entonces ¿qué quieres programar tú? si quieres hacer programación web, programación de escritorio, programación de aplicaciones para móviles, programación a bajo nivel, o sea ¿qué quieres aprender a programar? esa es la pregunta que primero tienes que hacerte tú para poder preguntar a alguien ¿qué lenguaje te recomienda? o sea pregúntate ¿qué es lo que quieres programar primero? a mí me gustaría que la gente comentara en el vídeo en qué lenguajes empezaron y cuáles continuaron aprendiendo para que la gente vea pues lo que es la evolución que han ido llevando de uno a otro, no necesariamente tienes por qué seguir los pasos, es decir si una persona dice yo empecé con C y de ahí me pasé a PHP, pues no significa que tú tengas que hacer eso o que para aprender PHP antes tienes que estudiar C, no, no, pero solamente pues cuando veas la evolución de todo lo que han comentado a ti te podrá ser útil entender qué lenguajes te facilitan unos u otros, incluso alguien puede comentar yo aprendí este lenguaje y gracias a ello me fue más fácil aprender este otro o yo aprendí este lenguaje y me fue más difícil y hubiera agradecido haber estudiado primero este otro lenguaje, si la gente comenta eso va a ser de una gran ayuda ver las experiencias de todas las personas que quieran compartir su propia experiencia, en mi caso yo el primer lenguaje que aprendí fue C++, después también aprendí pues como te dije en HTML, CSS, Visual Basic, PHP, ASP, PLSQL, Transat SQL, esos lenguajes fueron los que yo empecé pero después he conocido bastantes más como Java, Haskell, ahora por ejemplo últimamente llevo unas semanas que estoy tocando más Python y me gusta mucho, así que bueno pues hay diferentes lenguajes comenten cada uno con cuál empezaron y con cuáles han ido evolucionando profesionalmente, yo lo que te recomiendo es que empieces con el lenguaje que a ti te dé la gana que a ti te guste, o sea si tú tienes ilusión porque tú dices no es que mi ilusión es aprender C Sharp, pues aprende C Sharp y aunque alguien te diga no pero es que es mejor que aprendas primero C y luego C Sharp para que entiendas de donde viene o para que entiendas algunas cosas, técnicamente es cierto no, si tú dices no yo quiero aprender G Query y alguien te dirá está bien G Query pero es mejor si aprendes primero Javascript porque vas a entender el porqué de algunas cosas y es cierto, o sea hay lenguajes que lo recomendable sería quizás en algunos determinados lenguajes como los que te he dicho en estos ejemplos, sería recomendable quizás aprender otro antes para entender bases y por donde vienen algunas cosas, pero si tú te ilusionas un lenguaje y nunca has empezado por ningún lado y quieres empezar por algo y tu ilusión está en eso, aprende el que tú quieres o sea si te ilusionas G Query y es tu ilusión y para ti aprender Javascript es un suplicio, aprende G Query, o sea uno cuando empieza esto tiene que disfrutar entonces el lenguaje que tú quieres aprender con el que tengas más ilusión, aprende con ese, quiero dejar claro algo que todavía hay gente que no sabe y es que no todos los lenguajes son lenguajes de programación, o sea CSS no es un lenguaje de programación, con HTML es un lenguaje de marcas, te lo dice la propia sigla HTML, hipertexto, o sea es un lenguaje de marcas, entonces con esos lenguajes no vas a aprender a programar propiamente dicho, pero si te pueden servir quizás si estás, o sea esos lenguajes son los más sencillos de aprender, si quieres empezar por algo muy muy sencillo puedes aprender esos lenguajes aunque no sean de programación pero si te pueden ayudar a hacerte una idea de la importancia que es por ejemplo escribir un código ordenado, lo que es la indentación, acostumbrarte a que un lenguaje tiene que respetar una sintaxis y si no la respetas no funciona el código que tú escribes, algunas prácticas como comentar ciertas partes del código para que te sea más fácil a ti entender qué es lo que hace ese código, o que otras personas lo entiendan, entonces esas prácticas que son buenas en un lenguaje sencillo como CSS, HTML o ese tipo de lenguajes que no son de programación, te pueden hacer una idea un poco para que entiendas esas prácticas que te las puedes trasladar después a lenguajes de programación programación ya propiamente dicho, o sea como sería Java, C++, Python, Ruby, pues estos tipos de lenguajes, una cosa que yo si te recomiendo, escojas el que escojas es que sea un lenguaje a ser posible orientado a objetos porque eso te va a ayudar a tener pues una estructura mental de varios conceptos que una vez que los entiendas con un lenguaje los puedes después llevar a otro lenguaje, o sea una vez que aprendes a programar por ejemplo en Java, pues te es muy fácil aprender a programar en C++ por ejemplo o una vez que aprendes a programar por ejemplo en Python, te puede ser muy sencillo aprender a programar después en Javascript o en Go, o sea aunque vaya a haber diferencias siempre diferencias de incluso de conceptos o diferencias de funciones, de sintaxis, porque cada lenguaje, pues es como un lenguaje, o sea no es igual francés que alemán que español, o sea cada lenguaje de programación tiene sus características propias, pero una vez que aprendes uno es muy fácil mudarte a otro, entonces si aprendes con un lenguaje orientado a objetos vas a tener un abanico muy amplio y muy potente, si empiezas con un lenguaje funcional, uff como podría ser Haskell, te puedes, o sea te puedes frustrar tanto que se te quite la ilusión, ¿no? entonces lenguajes de ese tipo, como Matlab, Prolog, ese tipo de cosas, quizás déjalo para algo en lo que tú quieras dar un salto o pasar un área diferente, pero empieza por los normales si quieres aprender por ejemplo, te voy a decir lenguajes ahora, si quieres aprender desarrollo web, pues HTML, CSS y Javascript y quizás Python o Ruby, como tú quieras, también existe PHP a mí no me gusta, pero tú puedes disfrutar con PHP, aprende PHP si a ti te gusta, si quieres programas de escritorio, pues Java, C++, C, C Sharp, si quieres videojuegos C Sharp te sirve, Python, Java, si quieres aplicaciones de teléfonos móviles, Java para aprender Android, Go, Swift para sistemas IOS, entonces ese tipo de lenguajes son los que existen aprende el que tú quieras, y depende de qué rama quieras ir, pues escoge uno, yo si no sabes cuál, o no tienes una especial ilusión por alguno en concreto, pues prueba varios prueba dos o tres, y con el que más cómodo te sientas, escoge ese, una vez que escojas un lenguaje, empieza a hacer ejercicios sencillos, empieza a hacer prácticas a conocer su sintaxis, a familiarizarte con las normas que tienes que cumplir, pues que funciones existen, como almacenar datos, como pedirlos, como declarar funciones como declarar objetos, la sintaxis de las condiciones, de los paréntesis, de los puntos y comas, o si no necesitas puntos y comas, pues ese tipo de cosas básicas eso en un día, se puede agarrar bastante, prueba varios, prueba uno, prueba otro, intenta ver un poco, qué es lo que se puede conseguir con cada uno, con cuál tú te sientes mejor, cuál te es más fácil de recordar, cuál te parece más intuitivo para tu manera de pensar, porque cada lenguaje de programación tiene una filosofía detrás, entonces es normal que tú encajes mejor con uno que con otro, prueba, y con el que mejor encajes, pues con ese, no te cases con ninguno, no conozcas solamente un lenguaje de programación, porque entonces te vas a limitar muchísimo, tu área de trabajo, domina uno, domina dos, dominar, dominar, bien dominado, y luego después conoce más, o sea, tú puedes conocer todos los que tú quieras, ya te he dicho que es muy fácil cuando entiendes las nociones irse de un lenguaje a otro, así que bueno, este es el vídeo que quería compartir por esta vez, espero que en especial a los novatos les haya servido de mucha ayuda, y aquellos que ya tienen experiencia, pues que compartan su experiencia para facilitar a los que están empezando, espero que te haya gustado el vídeo, así que un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!